Dentro del mercado de Jamaica, venimos a probar los deliciosos raspados de la señora del sombrerito, o mejor conocida como Doña Mago. Aquí encontrarás un paraíso de raspados de primera y de alta calidad. Y lo mejor, con las 3B, bueno, bonito y barato. Nosotros nos vimos uno de durazno y fresas con clema que estaba desde chupete. Cuenten con recipientes bien chingones que puedes elegir a tu gusto. Ves con raspados Doña Mago, no te vayas con imitaciones. ¿Qué tal amigos? Nos esperamos aquí en el Carril 4, en frente de Candy Rico, de la Universidad Candy Rico o de los bandos de aquí en el Carril 4 en el mercado de Jamaica. Recuerden, son las originales raspados del carrito de manera de la señora del sombrerito. Aquí nos encontramos con 500 fruta natural.